En tu boca hay sinfonía de gilguero en la mañana El sol se siente celoso cuando lo miran tus ojos Y la rosa espalda y la rosa espalda 40 años nos respaldan ya en este ambiente 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 Señores y público en general Agradeciendo su asistencia en esta ocasión Sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo Que solo ustedes se merecen Tienes cuerpo de palmera y una boquita de grana En tu boca hay sinfonía de gilguero en la mañana El sol se siente celoso cuando lo miran tus ojos Y la rosa espalda y de seco a tus lindos Atizapan México Atizapan México Atizapan México Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín Tienes cuerpo de palmera y una boquita de grana En tu boca hay sinfonía de gilguero en la mañana El sol se siente celoso cuando lo miran tus ojos Candelazos tropicales en México Y sus ritmos en discos de acetato Perraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Ravikiller Perraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Ravikiller De la buena música Sormito Nancy De la buena música Sormito Nancy ¡Gracias!